Miento si te digo que no me he perdido Buscando equivocada mi satisfacción Me asusto al preguntarte cuál es mi destino Perdón si se reporta si no vi tu voz ¿Por qué hasta hoy? ¿Por qué no habías anticipado? Mi vida está planeada y yo tengo temor Porque yo, siendo tan imperfecto He sido mirado por mi Dios Pues mi alma hoy se dio Y me he llamado por mi nombre Me has dicho que no te amas Desde mis días tú eres el Espíritu Y si no me siento capaz Solo es cosa de confiar Y dejarte atrás Tú me vas a reparar Pues mis planes traicioné Al temparme por los tuyos Y buscando mi camino Apagué en los mares de tu amor Eres mi única verdad Mi vida quiero entregar Y te puedo escuchar Preguntas dónde estás Hoy sé que lo que quiero es reflejar Tu amor Extender tu palabra hacia cualquier rinco Mis manos consagrarte Compartir mi fe Seguir siempre tu ejemplo Perdonando yo también Yo quiero aventurarme Para que me guíes tú Por todas esas vidas que requieren luz Porque yo, siendo tan imperfecto He sido mirado por mi Dios Pues mi alma hoy se dio Y me has llamado por mi nombre Me has dicho que no te amas Desde mis días tú eres el Espíritu Y si no me siento capaz Solo es cosa de confiar Y dejarte actuar Tú me vas a reparar Pues mis planes traicioné Al temparme por los tuyos Y buscando mi camino Y buscando mi camino Me atragué en los mares De tu amor Eres mi única verdad Mi vida quiero entregar Y te puedo escuchar Y te puedo escuchar Preguntas ¿Dónde estás? Aquí es el hogar 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 Y te puedo escuchar Y te puedo escuchar Aquí es el hogar 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 Gracias.